¿Cuál es el contexto de esta aportación del libro y de los dos números de la revista de Economía Crítica? Las reflexiones al libro y a los dos números monográficos de la revista de Economía Crítica están realizadas por miembros del equipo Gintrans, del grupo de investigación transdisciplinar en transiciones socioecológicas. Una parte de mi intervención va a ser presentar algunos rasgos de esas aportaciones, pero sobre todo va a ser una reflexión general del conjunto de ellas en torno a tres temas. Que después de dos años de la celebración de aquel primer curso y de trabajo sobre este asunto tan gordo de las transiciones, creo que podemos más o menos, tenemos capacidad para hacer un cierto balance. Un cierto balance de tres cosas que serán el grueso de mi intervención. ¿Qué asuntos sobre transiciones están razonablemente claros? ¿Qué cosas, qué datos hay que hechos son bastante contundentes y sobre los que podemos partir para pensar las transiciones? Segundo, ¿qué asuntos siguen abiertos sobre los que no hay un consenso, no están suficientemente claros y por tanto cuáles son los retos a partir de esa falta de conocimiento, de esa incertidumbre que tenemos? Y en tercer lugar, ¿qué perspectivas prácticas existen para avanzar, para recoger esa senda? Y terminaré con unas conclusiones. Bueno, el asunto de la introducción voy a ir relativamente rápido porque es simplemente un pequeño marco. Las intervenciones de ayer y las de esta mañana han incidido sobre ello. Todos sabemos que estamos en un escenario global de crisis multidimensional, económica, ecológica, social, crisis de civilización. Y claro, esto lo que nos obliga a pensar la organización de la vida social por otros derroteros, por otro camino. Y este es el motivo fundamental de pensar las transiciones o de pensar, luego hablaremos, las contracciones o de pensar los escenarios de colapso. Es decir, en todos estos casos, en mayor o menor medida, hay un cuestionamiento de los fundamentos del modo de organización socioeconómica que hemos llevado hasta este momento, del que nos hemos dotado hasta la actualidad. Un cuestionamiento de las instituciones que nos han servido como instrumentos para poner en marcha ese modelo de organización económica, de modelo de producción y de consumo. Y cuáles han sido también, o cómo debe ser, el cuestionamiento de los valores que han estado detrás de las decisiones y de esas instituciones de las que nos hemos servido para producir, consumir y organizar nuestra vida social. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo debemos pensar, cogiendo el título del libro, o cómo debemos plantear los inciertos pasos desde aquí hasta allá? ¿Cuáles son los senderos necesarios y practicables para poder avanzar por ese camino o dar esos inciertos pasos? Y en este contexto surge la pregunta de si podemos aportar algo desde el ámbito académico, la mayoría de las personas que estamos en este grupo, formamos parte de la academia, de la universidad, si podemos aportar algo no sólo por un mero ejercicio académico, sino en conjunción con lo que está detrás de todo ese movimiento, en conjunción con las viejas aspiraciones de los movimientos sociales por lograr un mundo mejor. Entonces, eso es una aspiración que está siempre latente o que por lo menos forma parte de la mayoría de las investigaciones. Bien, entonces, rápidamente para que tengáis un poco algunas claves del marco en el que se han desarrollado estas investigaciones o estas aportaciones. Este grupo, Jean Trans, con ese nombre así tan raro, que informalmente lo conocemos como Trapos, Transiciones Postcapitalistas, pues estamos bastantes de las personas que han intervenido, formamos parte de él, lo coordina Jorge Richman. Y sólo me gustaría destacar algunos rasgos de este grupo. En primer lugar, la interdisciplinaridad de los miembros del grupo, obviamente la mayoría de las temáticas que cruzan o que penetran en el asunto de las transiciones son muy diversas y por tanto eso parecía una cosa obvia, que teníamos que juntarnos gentes de diferentes sitios. En segundo lugar, el enfoque que intentamos darle a los estudios, a los análisis, es un enfoque transdisciplinar, en el sentido de que queremos un poco superar las barreras de esta excesiva especialización, del barbarismo de la especialización, utilizando el símil de Ortega. Y esto nos obliga a integrar diferentes saberes y no es fácil hacerlo. Integrar saberes de la termodinámica y la ecología, mañana con Alicia veréis que hay una apuesta muy importante en este campo de la integración de la termodinámica y con la economía y con la ecología y también con el resto de las ciencias sociales. Profundizar un poco en una perspectiva de las relaciones economía-naturaleza, relaciones humanidad-biosfera, que tenga en cuenta la analogía del metabolismo, es decir, que entendamos que la forma de organización humana tiene un cierto símil con cómo viven el resto de los organismos en el planeta. Nosotros, igual que cualquier urbanismo, extraemos energía y materiales del entorno, los digerimos para producir bienes y servicios y como consecuencia de esa digestión generamos unos residuos. ¿Cómo hagamos eso? La manera en que lo hagamos tiene impactos ambientales, consecuencias sociales, en términos de distribución, de justicia, de equidad, es decir, tiene impactos múltiples, con lo cual esa analogía nos permite saber si la transición que queremos plantear o el cambio de modelo que queremos plantear, pues tiene visos de ser viable o posible o no tiene visos de ser viable o posible o sostenible o justo. Creo que es importante también tener esa visión histórica a largo plazo, intentamos tenerla y un enfoque sistémico. Y tal y como han planteado o como se puede deducir de las intervenciones de Santiago y de Yayo de esta mañana, pues sí que queremos hacer un esfuerzo por tener en cuenta la influencia que algunas instituciones sociales importantes, lea sea el Estado o el patriarcado, tienen en lo que es la conformación del actual modo de producción y de consumo y de la organización social y también hasta qué punto pueden condicionar o no las alternativas que nosotros planteemos. Y inmediatamente después de eso parece claro que no tenemos más remedio que incorporar como variables clave, como variables que atraviesan toda la reflexión, el poder, la variable poder, que tiene un poder, a su vez, valga la redundancia, tiene un poder explicativo muy notable de muchas decisiones económicas y sociales, sin los cuales no se entenderían muchas cosas, y la inspiración del valor de justicia. Y eso está relacionado con igualdad y con muchos otros asuntos gordos e importantes que salieron ayer y que van a salir hoy y saldrán seguramente también mañana. Bueno, este es el contexto. Una serie de personas investigando estos temas con preocupación social y con ganas de poder intervenir en ese proceso de transición o de cambio o de gestión del colapso, ahora hablaremos un poco de eso, que sea más justo socialmente y más sostenible ambientalmente. En fin, integrar un poco nuestra tarea investigadora con los afanes sociales y de hecho literalmente del prólogo del libro por lograr un mundo más justo, una naturaleza sana y una vida buena. Bien, pues hecha esta pequeña presentación, vamos a los tres temas gordos de la intervención. Esos temas gordos están plasmados en algunas de estas aportaciones que os decía antes. Simplemente los voy ahora a enumerar y luego profundizaré en ellos. Entonces, este trabajo conjunto del grupo ha dado lugar a dos aportaciones colectivas. Los números 16 y 17 de la revista de Economía Crítica son dos números monográficos sobre pensar la transición y la otra aportación es el libro de los inciertos pasos. ¿Qué contenido tienen esos números monográficos y ese libro? No se ve muy bien, bueno, el número 16 en general hay un planteamiento más o menos global y luego se tocan aspectos relacionados con elementos importantes de la dimensión política para pensar la transición. Elementos importantes, por ejemplo, en el ámbito de cómo debemos pensar el asunto gordo de las necesidades humanas que antes también ponía sobre la mesa Santi. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de otros procesos de transición, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, como en el caso de la Unión Soviética o en el caso, por ejemplo, de Cuba? Y hay aportaciones en estos números que hacen reflexiones sobre ello. ¿Cuál es el papel que pueden jugar las ciudades y el asunto de algunas iniciativas como las ciudades en transición o las ciudades poscarbóno? Pues también está ahí recogido. ¿Cuál es el papel de la transición en el ámbito agroecológico y la soberanía alimentaria? ¿Cómo el asunto de la alimentación, que es un asunto también muy importante, hay que gestionarlo en este periodo? Bueno, pues estos asuntos estaban tratados, algunos en el número del monográfico y otros están tratados en el libro. El asunto de la transición energética, que salió ayer, pues también recibe su atención. El papel del sistema financiero y cómo gobernar las finanzas en este periodo o qué hacer con las finanzas en este periodo de transición para ponerlo al servicio de una transición más justa socialmente y sostenible ambientalmente. O qué tenemos que hacer con las finanzas si el escenario finalmente es un escenario de colapso y por tanto va a haber que tomar medidas desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico muy contundentes. Bueno, ese tipo de reflexiones aparecen en los dos números monográficos y en el libro. Ahí tenéis el índice. Con esto lo que quiero mostraros es que la amplitud de temas es grande y la visión es a la vez panorámica de largo plazo, pero a la vez también concreta respecto de los asuntos que se discuten. ¿De acuerdo? Bueno, no puedo obviamente hacer una reseña de todas las aportaciones, entonces por eso me parecía que era más interesante intentar coger la reflexión que hay en estas aportaciones que hemos hecho en estos dos monográficos y en el libro y tratar de responder esas tres preguntas que os decía antes. ¿Qué asuntos están claros? ¿Qué asuntos todavía no están claros y suponen un reto? ¿Y qué perspectivas tenemos para avanzar? Bien, ¿qué sabemos sobre el asunto de las transiciones y qué asuntos más o menos están claros? En primer lugar, si lo vemos en términos históricos, hay un asunto bastante claro y también bastante preocupante y contundente. Y es que, fijaros, todas las transiciones de modelos socioeconómicos que se han producido en la historia, pues pensad en las sociedades agrícolas y las sociedades industriales, se han saldado siempre con un incremento en la disponibilidad de energía, en el uso de energía tanto total como per cápita. La gran novedad de esta transición a la que nos vamos ahora a enfrentar o este escenario del colapso a la que nos vamos a enfrentar es que la disponibilidad de recursos energéticos y minerales va a ser menor tanto en términos totales como en términos per cápita. Y luego veremos algunos de los datos que nos dicen que eso va a ser así. Entonces, una de las novedades radicales de este escenario de transición es que nos vamos a encontrar justamente en la situación contraria y por eso es una novedad histórica a la que nos encontrábamos en las anteriores transiciones. ¿De acuerdo? Segundo, sabemos que en el siglo XX se ha producido, en términos de escenarios futuros y de transiciones, se ha producido una mutación metabólica, básicamente sobre todo en el caso de los países ricos, que condiciona mucho lo que vamos a poder hacer en el futuro, que condiciona mucho y que va a condicionar mucho nuestra forma de organización, de producción de bienes y servicios y de organización social. Y es que, fijaros, en el siglo XX, una parte muy importante, bueno, a nivel global ya también, pero una parte sobre todo muy importante de los países ricos, han pasado de articular su modelo de producción y consumo sobre flujos renovables, sería una economía de la producción, a articularlos sobre flujos no renovables, que lo que hacemos es extraerlos de la corteza terrestre, utilizarlos y desiparlos. Por lo tanto, hemos pasado de una economía de la producción a una economía, básicamente, de la adquisición, de la extracción y disipación. Claro, si ponemos el futuro de nuestra vida económica y social, o queremos articular nuestro futuro de vida económica y social sobre flujos que son agotables a escala humana, ese futuro está realmente muy comprometido. Y si a la vez añadimos que, como consecuencia de esa utilización masiva de combustibles fósiles y recursos no renovables, hemos generado un problema de residuos que también compromete nuestra capacidad para la vida en el planeta, pues el escenario es bastante complicado. Ahí os ponía, por ejemplo, aparece un cuadrito donde se ve claramente tanto las diferencias de escala en el uso de energía y materiales entre las diferentes transiciones, sociedades calzadoras-recolectoras, modelos de sociedad agraria y sociedad industrial, y tal vez el ejemplo de ese claro paso de la economía de la producción a la economía de la adquisición es que el 95% de los recursos que utilizaba una sociedad agraria eran biomasa o recursos renovables, mientras que las sociedades industriales, ese porcentaje es del 10 al 30%, quiere decir que el otro 70 o 90 son recursos no renovables. Claro, las perspectivas de futuro de eso son muy pequeñas. Esto lo sabemos ya. También sabemos que en la actualidad simultáneamente estamos asistiendo no a una gran transición, sino a múltiples transiciones de regímenes y en un mismo país a transiciones también o a la convivencia de una parte muy importante de la población en regímenes de sociedades agrarias tradicionales con sociedades industriales muy polarizadas y a nivel mundial no tenemos que olvidar que dos tercios de la humanidad está viviendo un proceso, en muchos casos acelerado, muy contradictorio y muy polémico, de transición de sociedad agraria a sociedad industrial y eso es una parte muy importante de la humanidad. Es decir, que tenemos un escenario de transición, con vislumbre de colapso, con probabilidad de colapso grande, pero a la vez la mayoría, mucha población mundial está sometida a estos procesos de transición en sus propios países, en diferentes modos, introduciendo elementos que combinan lo rural con lo urbano, lo industrial con lo agrario, con muchas dificultades y con muchos palos que tocar para analizarlo correctamente. Entonces, múltiples transiciones simultáneas. Y luego, otra enseñanza histórica que merece la pena citar un poco, aunque sea, es la que se ha producido de grandes modelos socioeconómicos en el siglo XX, que fue la transición del socialismo al capitalismo, en el caso de los antiguos países del bloque del este, de la Unión Soviética, porque, bueno, aparte de ser justo lo contrario de lo que se quería, a lo que se aspiraba era que los capitalistas se transformaran en socialistas, al final lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Eso es una ironía histórica importante, pero de esta experiencia comparada, también, ¿qué enseñanzas podemos sacar? La primera, y esto se ha dicho, y por lo menos aquí hay un argumento también histórico para reforzarlo, es las limitaciones de la planificación o de que el Estado pueda llegar a todo, pero también, cuando lo comparamos con el funcionamiento del capitalismo, también las limitaciones y los elementos contraproducentes de la mercantilización de todo. Esta experiencia lo que mostró es que, bueno, teóricamente sí que podemos poner en marcha una economía socialista, es decir, una economía que asigne los recursos en función de necesidades no avaladas por renta monetaria, es decir, no avaladas por las preferencias de la población en un mercado, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que, teóricamente, es factible, y lo que también hemos visto ha sido tanto en el modelo socialista, de socialismo real, entre comillas, todo lo que ponemos las comillas que queráis, y en esa comparación hemos visto que ha habido problemas de prácticos, de incentivos, pero que son problemas, curiosamente, y esta es la enseñanza, que también se siguen dando en las economías capitalistas, es decir, que muchas de las críticas que podemos hacer al funcionamiento erróneo de las economías planificadas resulta que siguen siendo críticas válidas también para el sistema capitalista. En el sistema capitalista tenemos un problema de incentivos gordos, en el sistema capitalista tenemos un problema de ineficiencia y de despilfarro muy considerable, como lo teníamos también en el otro sistema. Es decir, que esto aquí conviene siempre tener en cuenta el refrán de la viga y el ojo, ¿no? No perdamos la perspectiva, fijaros en el nivel de despilfarro y de ineficiencia con que funcionan las economías capitalistas, ¿no? Y la forma tan extraña a veces en que asignamos recursos, una institución muy importante de las economías capitalistas son las herencias, y eso supone asignar los recursos no por las necesidades, ni el mérito, ni la capacidad, sino simplemente por vía sanguínea. Y hay algunas personas que heredan miles de millones de euros por vía sanguínea, y esos son recursos muy cuantiosos que podrían tener perfectamente otro uso social. Y eso es una forma de asignación bastante ineficiente, o lo que ha ocurrido con las finanzas. Con la asignación del ahorro a nivel mundial y a nivel de cada país, pues seguramente todos estaremos ya de acuerdo en que no ha sido una asignación muy eficiente. Bien, entonces, lo que también nos hemos dado cuenta, desde el punto de vista, si queréis, también más antropológico, es que al final la naturaleza humana tiene esa mezcla de motivos, motivaciones altruistas y motivaciones egoístas en diferentes dosis, y que las instituciones, las reglas del juego, cómo nos organicemos, tienen un papel clave en incentivar o en hacer aflorar los mejores motivos, lo mejor de nuestra naturaleza humana, o bien alentar lo peor de nuestra naturaleza humana. Entonces, el capitalismo tiene unas instituciones que alientan lo peor, alientan el sentido competitivo, la insolidaridad, el egoísmo, pero también podemos crear instituciones que alienten lo mejor de nosotros. No hay nada predeterminado y, por tanto, hay un elemento muy considerable a la forma en que nos organicemos para obtener unos resultados que pueden ser mejores o pueden ser peores. También está el asunto del poder. Siempre hemos dicho bueno, es que para hacer todo esto, para hacer la transición, para crear otro modelo, necesitamos el poder. Bueno, pues en el caso de la Unión Soviética tenían todo el poder y la cosa no funcionó, o como no funcionó, como algunos pensaban que debería haber funcionado. Tenemos ejemplos recientes en democracias latinoamericanas, y ha salido también aquí, donde se tiene el poder, pero no se logra el tipo de transformación que sería necesaria. Al final, el asunto del poder es importante, seguramente es una condición necesaria, pero todos los experimentos de transición hacia otro modelo nos ponen de relieve que no es suficiente, no es suficiente tener todo el poder. Llegar al poder es muy importante, pero no es suficiente, y tenemos que tener siempre las antenas muy alerta para darnos cuenta de que eso es una condición necesaria y que ahí no se acaba el camino y que a lo mejor empieza lo más, seguramente empieza lo más difícil. También hemos aprendido que hay que superar falsas dicotomías entre la planificación y los mercados, o el Estado y los mercados. Bueno, ha salido aquí, esto es una cosa que tenían muy clara los economistas institucionalistas. El mercado no puede existir sin reglas y esas reglas en general las dicta el Estado, con lo cual es una dicotomía completamente absurda. Las propias multinacionales son las organizaciones tal vez más planificadas que hay en el mundo, ya quisiera haber tenido la Unión Soviética la planificación de la Coca-Cola. Entonces, por favor, vamos a plantear el debate en otros términos qué tipo de reglas, con qué tipo de reglas gobernamos los mercados en aquellos casos en que creamos que puede ser un elemento importante o con qué tipo de reglas ordenamos la actividad económica y social. Pero no hay mercado sin reglas y esas reglas son muy importantes para que el resultado de ese mercado sea uno, perdón, o sea otro. Entonces, lo que ha demostrado la crisis actual y el funcionamiento normal de la economía es que, entonces, a efectos de pensar la transición es que, por un lado, tenemos limitaciones importantes si queremos apostar porque ese nuevo modelo al que aspiramos para corregir todas las cosas que no nos gustan del actual modelo, las limitaciones que tiene la mercatilización social de todo lo social en ese ámbito y las soluciones competitivas o también, claro, las limitaciones que tiene pensar que una planificación excesivamente burocrática de todas las relaciones económicas y sociales pues también puede tener. Al final, claro, esto supone un asunto muy gordo, esto está tratado en uno de los artículos que escribimos Jorge y yo para la revista, cómo reformular la teoría económica y los indicadores de medición para que esa teoría económica nos sirva en el escenario de transición hacia otro modelo y estos días recordando que en general todos sois conscientes de que estamos en un contexto de antropoceno, es decir, el impacto de la actividad humana ha sido tal o está siendo tal en el planeta que podemos hablar de otra era casi si queréis geológica, pues seguramente lo que nos hace falta es una economía del antropoceno y en esa economía del antropoceno pues algunos de los elementos de la economía ecológica de los enfoques heterodoxos son muy relevantes. ¿Qué sabemos en la actualidad? Esto es desde una perspectiva histórica pero ¿qué sabemos en la actualidad que son datos importantes para pensar la transición? Bueno, esto recordatorio no podemos seguir planteando una expansión del sistema económico para resolver todos los problemas económicos y sociales el desempleo la pobreza el medio ambiente porque eso es más el problema que la solución y entre otras cosas porque ya nos pongamos como nos pongamos pues toda la información disponible nos dice que existen unos límites muy claros al crecimiento económico tanto por el lado de los recursos como por el lado de los residuos. Ayer lo comentó Ferran pero esto me parece que es muy importante dejaros lo que plantearon los esposos bueno los midos con Jorgen Randes en el 72 y las predicciones sobre bueno no eran predicciones eran escenarios sobre qué es lo que podía ocurrir ya comentó ayer Ferran que el escenario del standard run del no hacer nada el business as usual que las tendencias sigan como estaban es el que ha demostrado una capacidad predictiva impresionante en las cinco variables que utilizaron pero ya quisieran los economistas ya quisieran los economistas tener esa misma capacidad de predicción no a 30 años como el informe Midos sino a 3 meses para la tasa de paro o la tasa de inflación coger cualquier variable económica comparar las estimaciones y las previsiones de las agencias de previsión de los organismos internacionales y es de risa entonces claro descalificar el informe de los límites al crecimiento por parte de los economistas cuando ellos mismos o nosotros mismos hemos mostrado una capacidad predictiva bastante nefasta pues eso revaloriza mucho más la aportación de los esposos Midos entonces y luego eso tiene otra lectura es que fijaros si el escenario que planteaban los esposos Midos de que las tendencias siguieran como estaban es decir que no hacíamos nada por cambiarlas se ha cumplido esto lo que quiere decir es que primero no hemos hecho nada en 40 años o muy poco y en segundo lugar que la crisis y las crisis han sido importantes en estos 40 años tampoco han servido para cambiar esa tendencia es decir es una confirmación a posteriori de que los esfuerzos previos han sido bastante pequeños han sido bastante pequeños en el caso de los límites y que esto es importante tenerlo en cuenta para la transición los recursos son bastante claros no voy a entrar en ellos pico el 2006 declives en la extracción del 4 y 6% anual y también pico el pico el que como decía ayer también Iñaki en muchas sustancias un dato relevante mira 63 de los 89 metales importantes para la economía de la sociedad la información la economía las nuevas tecnologías etcétera ya eran escasos a nivel global en el año 2008 y esto mañana seguramente que Alicia comentará algo sobre esto otro dato importante sobre la limitación de los recursos y la sobreexplotación el 82% de las pesquerías en ese mismo año 2008 estaban sobreexplotadas frente al 10% en el año 70 más sobre asuntos que sabemos en la actualidad desde el punto de vista por ejemplo los residuos bueno pues el cambio climático ya hemos superado las 400 partes por millón cuando el objetivo de los 2 grados ya sabéis que eran las 350 partes por millón el IPCC en el último informe en el escenario más probable planteaba subidas de la temperatura media respecto de la época industrial entre el 3,7 y el 4,8 para el 2100 con un escenario del 95% bueno eso como ayer también llamó la atención sobre ello Jorge eso es un escenario de de cocidio y generalizado 4 4 grados es un escenario con el 95% de probabilidad bastante dantesco pero para conseguir los 2 grados algunos trabajos importantes de climatólogos en los últimos 2 años han puesto de manifiesto que necesitaríamos reducciones de las emisiones del 6% anual de aquí al 2050 empezando en 2013 o del 15% anual si se empieza en 2020 claro en esos años lo que hemos tenido son aumentos de emisiones el asunto es que tenemos pocos incentivos con el actual sistema económico para lograr eso y los incentivos son pocos porque claro eso supone no extraer petróleo y no extraer petróleo de los pozos eso pues amenaza la rentabilidad de los propietarios de esos pozos y que no están dispuestos a no explotarlos para reducir las emisiones entonces esto es un choque importante y un reto del que luego haré mención por aquello de que nos imaginemos el esfuerzo que habría que hacer Tim Jackson ya sabía que no íbamos a cumplir los 350 partes por millón y se planteó que un objetivo de 450 partes por millón exigiría en varios escenarios reducir la intensidad de emisión es decir de gramos de CO2 por dólar de valor añadido bruto producido fijaros en el caso del mundo ir a un escenario donde se siga la tendencia del ingreso pasaría de 769 a 36 es decir reducir en más de 20 veces en 40 en 40 años la intensidad de emisiones bueno esas ganancias de eficiencia no se han conseguido nunca y más bien lo que tenemos es la tendencia contraria pero eso ya para 450 partes por millón que ya nos estamos yendo bastante más de los dos de los dos grados que sabemos también pues que tenemos poco tiempo y que las previsiones cuando se actualizan son a peor los sucesivos informes del panel internacional del cambio climático han ajustado sus previsiones de sus escenarios a peor y como también es conocido esas previsiones en general están hechas sobre modelos que no incorporan algunas retroalimentaciones y por tanto son optimistas podríamos calificarlas de optimistas también es un hecho probado que el cambio va a ser seguro sí o sí porque esto obviamente son datos bastante sólidos y este es el escenario que tenemos y por tanto si no hacemos nada la probabilidad de colapso va a ser bastante grande incluso haciéndolo pues nos cabe la posibilidad de que el colapso siga siendo muy grande y lo que nos queda es cómo gestionamos que ese colapso sea lo menos dañino posible que los costes se repartan de la manera más justa y minimizar el impacto entonces también sabemos que la mayoría de las medidas que se han planteado en estos años como cambios graduales para avanzar en esa transición han tenido muchas limitaciones básicamente porque las tendencias han contrarrestado la mayoría de estas medidas entonces cuando uno piensa cómo plantear la transición o cómo plantear el cambio hacia otro modelo claro siempre tenemos la tentación de pensar en cambios graduales pero conviene tener en cuenta las limitaciones que están teniendo esos cambios graduales y que por tanto más que de una transición ordenada a Jorge le gusta hablar de una contracción de emergencia y seguramente entonces ya estamos en otro escenario de no transición ordenada porque los cambios graduales han manifestado unas limitaciones importantes y entonces lo que tenemos que gestionar es una contracción de emergencia luego diré que desde el punto de vista de las cosas que tenemos que hacer no cambia mucho en el sentido de que en uno u otro escenario vamos a tener que hacer las mismas cosas porque es la única forma en que podemos vivir o convivir de la manera más justa y sostenible posible en ese escenario a que nos acerquemos de colapso o si hubiera todavía la posibilidad de una transición más ordenada lo único que cambia es y es un cambio muy relevante la aceleración de eso y eso es un cambio muy relevante el ritmo al que tenemos que hacer eso también sabemos que hay tres ámbitos clave que afectarían a la gestión de esa transición o de esa contracción de emergencia uno es el de la alimentación y el ámbito alimentario y territorial lo va a tocar luego Alberto otro es el de la vivienda y otro es el de la movilidad y ayer salió también el asunto de la movilidad porque en general estos tres ámbitos están en torno se suponen en torno al 70 o 80% de los impactos de la contribución a los problemas y por tanto tienen que ser la modificación en esos ámbitos tiene que ser condición necesaria para avanzar en la solución pero claro el problema es que también si lo queremos hacer solo tecnológicamente ahí la tecnología también tiene sus límites ayer salieron algunos no podemos seguir manteniendo con fuentes renovables los mismos niveles de consumo que nos proporcionan los combustibles fósiles no tenemos materiales y luego tampoco energía para poder hacer eso tenemos el asunto del efecto rebote que lo que hace es que más que convertir la tecnología en una solución lo convierte en un problema porque aumenta efecto rebote ya sabéis que lo que hace es que las ganancias en eficiencia se compensan con más incrementos en el consumo con lo cual hacemos un pan como unas tortas y esto lo hemos hecho en general con cada progreso tecnológico o tampoco se cumple el asunto del desacoplamiento que si luego lo queréis en el debate ayer salió un poco pero luego si queréis en el debate podemos abundar en ello y también sabemos otra cosa que sabemos y es importante cuando pensemos la transición es que no son posibles las clásicas soluciones ya de keynesianas tradicionales de cebar la bomba de la demanda agregada para resolver todos los problemas para resolver el problema del paro para resolver el problema de la pobreza para resolver el problema incluso ambiental esto en el futuro no vamos a poder seguir cebando la bomba del consumo porque como os digo como decíamos antes los recursos van a ser decrecientes y el impacto de esos aumentos del consumo lo que hacen es incrementar la problemática de los residuos o sea que esta solución keynesiana tradicional tampoco va a ser posible en esos términos en los términos clásicos y también nos han enseñado la historia reciente que las finanzas lejos de ser un ámbito del que nos tenemos que desentender tienen o pueden jugar un papel muy destructivo muy destructivo en la transición y en la gestión cotidiana de los asuntos económicos y sociales entonces esto es un ámbito que tenemos que incorporar y que tenemos que tener muy presente bien ¿qué asuntos? esto es un resumen de los asuntos que están claros habría algunas cosas más igual que aquí cuando hablé de los asuntos que están abiertos seguramente que en el coloquio saldrán algunos más no es una enumeración exhaustiva el primer asunto que está abierto es una contradicción muy grande parece claro que no podemos seguir quemando la otra mitad del petróleo que queda disponible porque si quemar la primera mitad no se ha generado un problema considerable quemar la otra mitad ya directamente es la aniquilación entonces claro a la vez lo que tendríamos que hacer era dejar básicamente el petróleo en el subsuelo pero a la vez seguir viviendo en el actual modelo de producción y consumo exige combustibles fósiles y exige esa energía y estamos en una contradicción diaria y cotidiana y es un reto resolverla diaria y cotidianamente luego tenemos otro reto que no sabemos bien cómo resolver y es que fijaros cualquier transición energética hacia fuentes renovables construir la infraestructura nos va a exigir utilizar combustibles fósiles para construir la infraestructura de las renovables y eso significa que tenemos que reservar una parte de los actuales combustibles fósiles para financiar si queréis el consumo energético del nuevo modelo que nos va a exigir el nuevo modelo por lo tanto aunque solo fuera aunque solo fuera para obtener los recursos energéticos que nos permitan construir la infraestructura del nuevo modelo ya tendríamos que reducir nuestro consumo energético actualmente para dejar una parte para dejar una parte a ese consumo energético que nos exige la construcción del nuevo modelo eso es lo que se ha llamado la trampa de la energía y esto también es un problema muy gordo este también es un problema muy gordo y es un reto importante tercer reto bueno ha salido antes ¿cuál va a ser el papel del Estado en todo esto? ¿qué Estado queremos que gestione esto? ¿esta transición o este colapso? esto está por definir creo que Santiago antes hacía una reflexión interesante sobre qué tipo de Estado tendría que qué características tendría que tener el Estado en este periodo de transición o de gestión del colapso y esto es un veis que es un elemento de debate que está abierto también ¿cuál va a ser el papel jugado por las ciudades y la demografía por ejemplo en términos de países ricos y países pobres? ¿cuál va a ser el impacto a nivel global de cómo gestionemos la demografía y cómo gestionemos el papel de las ciudades que ya sabéis que en las ciudades ya habita más de la mitad de la población mundial? esto es un asunto que tampoco lo tenemos lo tenemos claro y es un reto ¿no? ¿o cómo vamos a luchar contra las dinámicas de concentración y desigualdad que se van a producir en este escenario de menores recursos más problemas ambientales y escenario de posible colapso? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuál va a ser por ejemplo el protagonismo de algunos países que tradicionalmente han estado en los lugares bajos del ranking ¿no? en términos de renta per cápita de los países pobres y algunos de ellos muy relevantes los BRICS ¿no? Brasil Rusia Sudáfrica China e India ¿no? esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista de lo que se ha llamado el gobierno de los organismos económicos internacionales ¿qué actitud van a mantener respecto de estos problemas globales? ¿eso va a incidir en que el ritmo de la transición o la gestión del colapso sea de una manera o sea de otra? no lo sabemos ¿cuál va a ser el papel de la movilización social en el escenario de contracción de emergencia al que estamos abocados? ¿cómo lo vamos a orientar favorablemente para que dé soluciones justas y sostenibles y no soluciones antidemocráticas y tiránicas? ¿cómo deberíamos esto salir? ¿no? ¿salió en términos más o menos alguien dijo que contando estas cosas pues no tenemos el apoyo social o no es sexy o no enamora eso no enamora perdón a mí no me acordaba sabía que no enamoramos ¿no? entonces ¿cómo deberíamos comunicar estos resultados que son bastante claros y que nos ayudarían a planificar y minimizar el sufrimiento? pues claro esto es un asunto que está abierto es un reto y también es una es una contradicción ¿no? bueno asuntos claros habría más seguramente pero nos iríamos mucho en el tiempo habría creo que he intentado seleccionar los que me parecían más relevantes entonces a partir de aquí ¿qué perspectivas prácticas se abren y ya termino en esta transición o contracción de emergencia? yo creo que lo primero que tendríamos que tener son objetivos y estrategias claras ¿no? objetivos pues también se decía antes ¿no? satisfacción de las necesidades básicas ponerlo eso en el centro porque eso está muy relacionado con el incremento del bienestar ¿no? es decir esa combinación entre bienes tiempo y relaciones ¿no? claro para ello si la opción del crecimiento y la expansión no la tenemos disponible las únicas opciones que tendríamos serían hacer más con menos la opción tecnológica ¿no? o la de la redistribución ¿no? bueno el optimismo tecnológico ya hemos visto que tiene esas limitaciones y esas contraindicaciones entonces al final solo nos queda reducción y redistribución ¿no? y junto con estos objetivos creo que hay tres ideas bastante claras que deberían articular esa reflexión tres ideas fuerza la idea de límites o incorporamos esto en serio o si no es que ya no merece la pena seguir hablando del resto porque es que los pilares sobre los que construyamos el edificio pues no tendrán ninguna viabilidad ¿no? segunda idea fuerte básica igualdad porque mayor igualdad supone mayor bienestar y esto está bastante claro y la tercera idea democracia económica son ideas enormes son retos muy grandes ¿no? principios pues también sabemos ¿no? ¿cómo debería de ser ese modelo de esa contracción así de emergencia? pues tendría que articularse pues lo que ya hemos dicho muchas veces ¿no? sobre fuentes renovables cierre de ciclos apelar a la suficiencia a la autocontención a la redistribución y todo ello hacerlo con una regulación democrática y una planificación democrática sin perder de vista el principio de precaución esto está más desarrollado en los textos que conforman el monográfico y el libro ¿no? y esto también supone cambiar prioridades y objetivos intermedios ¿no? deberíamos de abolir el Producto Interior Bruto como medida de bienestar porque sabemos que no es una medida de bienestar pero también como objetivo de política económica ¿no? y plantearnos otros objetivos en esa economía en esa transición o esa contracción de emergencia ¿no? ya no puede ser el PIB sino que debería ser reducir la huella reducir la desigualdad que el índice de Gini sea por ejemplo un objetivo de política económica mantener redes de seguridad suelo de gasto social etcétera reales deberían de avanzar en estos tres ámbitos y aquí la buena noticia es que sabemos hacer bastantes cosas ¿no? y también sabemos cómo no hacer otras simplemente enumerar por ejemplo sabemos cómo podríamos reducir y avanzar hacia un modelo de transición energética sostenible sabemos cómo adoptar políticas de gestión de la demanda en agua energía y materiales sabemos cómo podríamos avanzar hacia un modelo de transición agroecológica desde el punto de vista alimentario sabemos cómo podríamos plantear opciones de reconversión industrial y transición justa sabemos cómo deberíamos ordenar el territorio es decir todas estas cosas que planteamos con los modelos de transición no vamos a tener más remedio que empezar a hacerlas también en ese escenario de contracción de emergencia con muchísimo menos tiempo con muchas más dificultades y con un escenario bastante peor ¿no? pero a mí no se me ocurre cómo podemos hacer que ese escenario de colapso sea podemos minimizar el sufrimiento y el daño y el impacto en ese escenario de colapso si no hacemos estas cosas también en términos de igualdad y de democracia económica sabemos cómo hacer muchas cosas sabemos cómo repartir la renta sabemos cómo deberíamos de eliminar el fraude el reparto del trabajo y de los tiempos tenemos algunas ideas interesantes sobre cómo hacer justicia en el reparto del trabajo social no sólo del trabajo remunerado en esa gran tarea que es el reparto del trabajo de cuidados sabemos cómo deberíamos de reforzar los servicios públicos colectivos o cómo los consumos colectivos pueden ser una herramienta en esta transición y de todo esto hay textos sobre todas estas cuestiones hay textos en los números monográficos y en el libro que abordan cómo hacerlo simplemente os lo pongo para que veáis que hay un esfuerzo de elaboración hecho en este sentido sabemos también cómo podríamos fomentar cooperativismo en la producción en el consumo en el tercer sector en el ámbito de la democracia económica y sabemos cómo deberíamos por lo menos plantear las grandes líneas de planificación general y de la inversión y también decía antes sobre las cosas que sabíamos la importancia del sistema financiero también sabemos cómo deberíamos de tener recursos para financiar esa transición o esa contracción de emergencia cómo lograr una banca pública potente cómo podríamos acabar técnicamente acabar con los paraísos fiscales esto es aunque no os lo creáis es bastante sencillo lo complicado es que políticamente se acepte el control de cambios es una cosa súper inventada cómo deberían ser la gestión del dinero vacario a través de los coeficientes de caja bueno es decir todo esto fijaros que si nos tomamos en serio esa gestionar justa y sosteniblemente esa contracción de emergencia esto supone atacar al núcleo duro del sistema económico sistema financiero por ejemplo y sistema energético y el sistema financiero y el sistema energético se va a resistir y en esto de la transición siempre me llamó mucho la atención y luego coincidí con Jorge cuando lo comentamos la visión que tenían que han tenido dos economistas muy importantes del siglo XX que reflexionaron precisamente sobre la transición del capitalismo al socialismo uno era Oscar Lange en los años 30 y otro es Serge Christophe Korn un economista francés muy notable cuya obra debería estar más difundida en castellano y estos dos economistas con 30 años de diferencia plantearon la misma cuestión de qué tenemos que hacer desde el punto de vista cuando se plantee el ataque a los privilegios del núcleo duro pues los dos decían que había que hacer una acción radical y muy rápida de expropiación radical y muy rápida de estos tres sectores porque cualquier en otros ámbitos se puede plantear otra cosa pero en estos sectores así fundamentales y es curioso como los dos con palabras muy similares lo decían claramente aquí nos la jugamos en esto porque cualquier opción de dar la posibilidad a que haya un convencimiento de los detentadores de la propiedad de los medios de producción y del capital por convencimiento hacia el nuevo sistema se va a traducir en torpedeo sabotaje etcétera etcétera y esto es muy curioso o sea lo de la acción radical y rápida y en dos grandes economistas muy lúcidos da que pensar bien dificultades pues muchas ya termino esto es un elemento contracorriente una una es decir fijaros que es contracorriente cuando todos los hechos objetivos nos todos los hechos objetivos nos hacen avanzar o hacen que la realidad avance hacia ese escenario de probable colapso o contracción de emergencia y sin embargo todas las medidas que planteamos son a contracorriente bueno esto también es una paradoja importante también es a corriente porque a contracorriente porque y esto es algo que ha salido en los últimos días como en un escenario de agravamiento de las condiciones sociales ambientales etcétera la capacidad de respuesta es cada vez menor y la hegemonía de las ideas dominantes causantes de estos problemas es cada vez mayor bueno pues eso posiblemente tenga que ver con lo que Jorge planteaba de que claro llevamos tres décadas de población sometida a masaje cerebral capitalista y claro ese masaje cerebral estos culturales y eso hace que esta gestión de la emergencia sea de la contracción de emergencia sea más difícil hay que plantearlo también como una larga marcha con acciones radicales y rápidas como decían Lange y Colm pero esto es una larga marcha básicamente a través de las grietas del sistema actual y seguramente lo más difícil sea no desfallecer en el intento vamos a tener que gestionar conflictos cada vez más duros y cada vez más frecuentes por ejemplo entre redistribución y apetencias por incremento del consumo y ahí tendremos que asumir la naturaleza humana los errores de cálculo la ilusión del autocontrol de la que hablábamos de la que hablaba ayer también Jorge las contradicciones las debilidades las fragilidades no somos máquinas tenemos en cambio elementos a favor fracaso económico ecológico y social del modelo actual que el cambio va a ser seguro sí o sí y que la clave será orientar la transición que nos falta el apoyo sociopolítico no las ideas técnicas o nos falta el apoyo sociopolítico que es lo difícil para lograr estas yo lo llamo verdaderas reformas estructurales y en el fondo pues claro los de arriba también tienen una salvación una idea de salvación en ese escenario de colapso porque ahora eso es una idea de salvación en la que se salvan unos pocos y perece el grueso no nos gusta esa idea de salvación que nos van a querer imponer los de arriba entonces yo creo que hay que hacer caso al consejo de Giorgés Currué fijaros si tenemos que plantearnos si vamos a tener posibilidades o va a haber un colapso yo creo que es mejor que nos pongamos en el escenario de que vamos a asistir a un colapso ¿y por qué? porque si nos planteamos un escenario de que bueno vamos a encontrar la energía la fuente energética inagotable la tecnología fantástica etc si tienen razón los optimistas pues el resultado será muy bueno alto bienestar si no tienen razón y los pesimistas tenemos razón pues el resultado va a ser desastroso en cambio si nos ponemos en un escenario de colapso intentamos generar o de contracción de emergencia intentamos gestionar eso de la mejor manera pues si los optimistas hubieran tenido razón bueno pues mira fantástico hemos previsto lo peor y luego ha ocurrido una cosa mejor estupendo pero si los pesimistas tenemos razón entonces habremos anticipado lo peor o intentar evitar lo peor y como decía George Kurruegen pues tal vez el elemento o la idea fuerza que tenemos que tener en este momento sea esta la de intentar minimizar los remordimientos futuros los arrepentimientos futuros y esto es lo que nos permite precisamente hacerlo y con esto termino muchas gracias y bueno para empezar cuando uno presenta un libro para agradecer a las personas que lo han coordinado sobre todo Jorge y Oscar que son dos de las personas que no, no sois vosotros los que habéis hecho la mayor parte del trabajo yo a lo mejor me he dedicado a la pelea con la historia de la Universidad de Granada que no es un trabajo y aunque no está mal lo que han hecho pero no es un trabajo sencillo tampoco y también a las personas que han escrito en el libro que por supuesto todo esto ha sido de manera desinteresada evidentemente y tampoco creo que suponga para los que hacemos digamos vida académica ningún incremento en nuestro sueldo o sea que esto forma parte de ese compromiso con una manera de hacer las cosas que algunos en el ámbito académico consideran todavía consideran ya atrasado y que algunos consideramos una de las mayores satisfacciones que tiene junto con la realidad práctica de que se apliquen algunas cosas de las que hacemos que son los dos temas que a mí me parecen más interesantes yo cuando he hecho atrás la vista en el tiempo que llevo trabajando en la universidad bueno pues me doy cuenta de que son las cosas que han merecido la pena y cuales no pues este tipo de cosas son las que merecen la pena y bueno y ver realidades activadas como hemos visto en los últimos años por ejemplo en mi territorio pues también merece la pena el resto de cosas aparte de la relación lógicamente con la gente que es lo más satisfactorio pues sinceramente no han merecido tanto la pena esa es la realidad no es que tenga remordimientos pero bueno cada cual se tiene que dedicar también yo creo que a lo que más sirva dicho esto lo que yo le decía a Oscar cuando hablábamos de la presentación es que sobre la base de esa introducción y también del capítulo que escriben Jorge y él que es como el capítulo que marca claramente toda esta perspectiva y esa idea de que hacemos en el grupo de investigación o que hacemos cada cual y ponemos en común o construyendo de manera colectiva obras como esta o cursos como este o ideas de proyectos que tienen que ir desarrollándose o compartimos también procesos de trabajo yo creo que también es una manera de activar procesos de investigación que se irán generando yo creo que de manera exponencial porque esto igual que otras cosas que ahora contaré estamos a la espera de que se produzca el boom y se va a producir o se está produciendo ya en algunos sitios evidente porque las necesidades van a premiar o apremian y digamos sobre la base de esa perspectiva introductoria que ha hecho Oscar que marca claramente esta idea yo iba a hablar más bien de cuestiones vamos a decir sectoriales el libro tiene dos partes una parte más introductoria yo voy a analizar una pequeña fracción de esa parte y luego tiene una parte sectorial donde hablamos de cuestiones sectoriales como Oscar muy bien ha dicho y donde analizamos un tema que a mí me inquieta mucho que tiene que ver con las experiencias reales verdad que Oscar lo ha planteado pero que yo creo que hay que remarcar y siempre estamos con esa discusión o por lo menos con la mosca cojonera de que evidentemente tenemos el conocimiento sabemos lo que hay que hacer pero es que hay cosas que ya se están haciendo aquí y ahora y yo creo que ese reconocimiento de aquí y ahora bueno que era además la discusión aquella que teníamos en el 15M que era falsa totalmente igual que lo de que éramos solo jóvenes mentira también y la segunda cosa era que la discusión entre el aquí y ahora y el objetivo del futuro de lo que sabemos hacer etcétera eso es mentira las dos cosas eran fáciles que estuvieran juntas y de hecho están juntas esa es la realidad que se demuestra en la mayor parte de las experiencias activadas ahora incluso existe la posibilidad de la transformación institucional y ese es otro desafío al que nos enfrentamos y bueno yo ahora analizaré y plantearé algunas ideas de temas que están abiertos con ese esquema que os planteo que está muy bien de temas que están abiertos inquietudes que aparecen en el libro y otras que se pueden discutir discutir aquí que me imagino que estaréis tratando comienzo por la perspectiva más global que sería la perspectiva del bueno hay un par de capítulos tres que tienen que ver con la visión del sur global del sur del mundo o países periféricos como queráis llamarlo en vías de desarrollo o como queráis denominarlo que digamos añade algunas discusiones a temas que planteó aquí Oscar bueno que digamos nos permiten tener una visión diferente menos eurocéntrica respecto a lo que a lo que ocurre en el conjunto del planeta yo creo que una de las cuestiones que nos echan en cara y con toda con todo el sentido pues también tiene normal cada uno vive donde vive y se forma donde se forma y habla donde habla pero creo que esa apertura a la perspectiva de lo que ocurre en el sur del mundo es muy interesante el libro acoge algunas de esas ideas Jorge se va a América Latina este otoño no sé si lo ha comentado o no pero digamos que existe una relación directa en lo que en lo que en lo que hacemos con respecto a otros lugares del mundo y no necesariamente esa visión académica eurocéntrica del norte del mundo o de los lugares centrales de producción del conocimiento de la tecnología de la sociedad complejo militar industrial eso aparece en el libro y bueno aparece dos puntos de vista uno desde la perspectiva de la cooperación que es una cuestión muy curiosa de abordar una forma muy curiosa de abordarlo sobre todo lo que hace es de construir esa perspectiva de la cooperación es evidente esa idea del one best way de la única y mejor modelo de desarrollo que es lo que vamos a exportar al resto del mundo lo que está generando es la idea contraria de la que nos habían vendido en los años 40 a los años 50 y bueno esa deconstrucción de la idea de la cooperación al desarrollo y las posibilidades sobre la base de esa perspectiva de esas políticas públicas que existen y que son loables es interesante esa idea de la cooperación entre países o de la cooperación entre regiones o la cooperación entre municipios esa cooperación descentralizada que a veces no se tiene tanto en cuenta pero que está jugando un papel importante o ha jugado un papel importante en poner en cuestión esa cooperación entre países que tenía más que ver con cuestiones geoestratégicas que con cuestiones reales de intervención en lo que ocurrió en un territorio pues bueno nos permite digamos es una brecha es una de esas brechas que tiene la economía capitalista y algunas y las políticas públicas que se activan en los países centrales con esos recursos financieros que algunos tienen y otros todavía tenemos para digamos transformar bueno esa idea de los modelos de desarrollo para compartir incluso de algunos hablamos a veces de cooperación bidireccional que se produce igual que que hacemos cooperación en temas que reconocemos no sé los procesos participativos en el ámbito local en nuestro país vienen muchos de ellos de experiencia latinoamericana no viene de no viene de de los cintán de de Harvard que nos entendamos un poco la cooperación bidireccional lo que ha lo que ha generado aquí y la segunda reflexión yo creo que también interesante yo también estoy haciendo digamos una reflexión más detallada de los temas que no que creo que no se van a tratar en el curso digamos que que hay otros temas que se van a tratar en el curso hay varios capítulos hay personas que han elaborado varios capítulos que van a hablar aquí entonces no merece la pena que le demos le dediquemos demasiado tiempo y la segunda perspectiva que tiene que ver con con bueno el artículo de de Matilde Cois con la perspectiva del buen vivir como una de las ideas de bueno alguna de esas ideas que aparecen en el en el contexto de de países de origen cultural diferente al nuestro con digamos de manera contradictoria a la visión eurocéntrica y que están construyendo incluso políticas públicas con los planes nacionales del buen vivir con la aparición de la idea del buen vivir en las constituciones de dos países latinoamericanos Ecuador y Bolivia y bueno su relación con digamos propuestas emancipatorias en contextos como el nuestro en contextos eurocéntricos con tradiciones emancipatorias diferentes o compartidas o complementarias bueno etcétera esa idea de esa reflexión que necesitamos hacer y que además articula tanto bueno esa perspectiva que se hace en el capítulo del análisis de la transición vamos a decir inversa entre comillas en la economía del bloque del bloque socialista al capitalismo neoliberal que ahora están disfrutando algunos y sufriendo la mayoría de esos países y por otro lado lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo como por ejemplo en el contexto latinoamericano donde bueno pues aparecen digamos políticas al contrario sobre la crisis de esas políticas neoliberales aparecen gobiernos yo he puesto progresistas estaba dándole vuelta a ver como lo llamaba porque además fijaros es buen vivir en Bolivia Ecuador Venezuela es muy difícil llamarlo de una manera o de otra pero bueno lo he llamado así lo he puesto entre comillas que están generando políticas públicas y que digamos están sufriendo en su interior grandes contradicciones bueno que tienen que ver con estas discusiones entre otras cosas o bueno con esa idea que al final aparece en el capítulo del libro de Matilde Juan por ejemplo el proyecto vamos a decir el fracaso del proyecto del bloque ITT Yasuní que era esa idea de dejar el petróleo bajo tierra y que finalmente digamos fracasa probablemente por condiciones internas del propio país por la idea del neoextractivismo ya no es solo el petróleo para las grandes corporaciones sino también para los procesos de desarrollo y modernización de los países de estos países siguiendo modelos similares a los que se han desarrollado en otros lugares esto lo he hecho así de que quede claro de forma neutra es un debate que a lo mejor hay que tener no he intentado decir a lo mejor una cosa profunda pero un tema que queda abierto pero en segundo lugar también la irresponsabilidad y digamos la mentira manifiesta de los grandes capitales y de las grandes potencias mundiales que se comprometen hacen una cosa que luego no hacen lógicamente que es mantener el petróleo bajo tierra una propuesta muy valiente que hizo el gobierno ecuatoriano en su momento en este contexto aparecen temas que a mi parecen clave en el debate global uno es el tema pesimista aquí hay digamos discusiones digamos de la perspectiva pesimista que planteaba Oscar al final de su intervención y que a mi me parece importante en realidad nosotros ya estamos activando desde siempre yo diría sobre todo con la modernidad esa idea del no ser del resto del mundo y del resto de seres del mundo que no son para nosotros no son porque no nos importa que mueran en nuestras costas digamos no nos importa decir institucionalmente o socialmente no tiene importancia que mueran en nuestras costas en los campos de concentración o bajo las bombas o donde sea entre otras cosas porque somos conscientes de esa escasez de recursos y en el reparto de esa escasez que existe que existe realmente bueno pues estamos dedicados a masacrar a poblaciones que digamos colocamos en el ámbito del no ser es decir realmente el ejemplo de lo que puede pasar lo tenemos y lo hemos tenido sobre todo a lo largo del siglo XX bueno en esa realidad ¿cómo abordamos eso? yo creo que es una cuestión que tiene sentido abordar yo por ejemplo trabajo tengo relaciones con el colectivo un grupo que trabaja estudios de coloniales Ramón Grafogel Dussel Toledo bueno Fran Fanon mucha gente algunos trabajaban otros trabajan en estos ámbitos y digamos hacen reflexiones bastante interesantes respecto a esta perspectiva de de dónde viene de qué tiene que ver con nuestra con nuestra forma de hacer las cosas y creo que nos permite también reconocernos de otra manera y ativar propuestas de futuro diferente es un tema complicado para meterlo aquí pero yo lo dejo ahí y lo planteo incluso incluso en alguna otra de las cuestiones que se señalan en el libro y que creo que vienen a colación aquí por ejemplo ¿cuál sería el papel de las clases subalternas en los procesos de transición? ¿qué están demandando? ¿cómo se está activando? por ejemplo eso que estábamos hablando de la modernización de los países latinoamericanos ¿qué están pidiendo las clases subalternas que son capaces de cambiar los gobiernos de los estados nacidos latinoamericanos? digamos ¿están pidiendo más consumo? ¿están pidiendo o qué papel pueden jugar en un proceso de transición? probablemente están pidiendo más autonomía en algunos casos incluso viene de esa perspectiva de la autonomía y eso tiene mucho que ver con la transición ¿qué papel están jugando las políticas públicas respecto a esto? ¿cómo se dan realmente esos procesos de transición si se están dando en algunos países del sur del mundo? yo creo que son temas interesantes a tener en cuenta ¿qué papel estamos jugando los países centrales? o incluso quienes estamos digamos teniendo alguna relación con esos estados o nación no sé si me ocurre el capital intelectual tecnológico e incluso ideológico de los países centrales en particular el nuestro que está poniendo desde hace unos años a esta parte de un tiempo a esta parte su cabeza o su mano o su visión su mente en las transformaciones latinoamericanas yo me encuentro con técnicos con ideólogos con académicos en diferentes puestos cuando en el ámbito latinoamericano y estamos jugando un papel ahí en algunos casos es controvertido incluso es muy discutido ¿no? bueno porque entre otras cosas tienen o tenemos una visión digamos muy marcada y digamos acabamos con esa perspectiva de la autonomía de los subalternos de otros lugares bueno discusiones que conviene tener en cuenta y que yo creo que nos pueden ser útiles para abordar esa idea de las transiciones globales y también para interpretar incluso después que podemos plantearnos aquí en el libro y en el grupo y en este tipo de discusión una de las cosas que se discuten que planteamos esa idea de ir atisbando cuáles puede ser una guía para la transición cuáles son guías criterios para la transición claro eso al final se puede constituir una suerte de universalismo que reconociendo la existencia de ese pluriverso cultural etcétera choca o de esas experiencias locales o esos contextos como visiones locales que además muchas de ellas tienen activado sus propios procesos de transición solamente más avanzados e incluso vamos a decir hasta mejores o de los que tenemos mucho que aprender vamos a poner las cosas como blanco negro cómo choca eso con esa idea del universalismo que tenemos metida en la cabeza tanto que tiene que ver con la modernidad pero también tiene que ver con otra forma de pensamiento y no estoy poniendo en cuestión esto sino creo que es un tema que conviene discutir y ver cómo vamos abordando a lo largo del tiempo la idea de aprender algo de la memoria biocultural que es un concepto muy interesante yo aconsejo los libros de Víctor Toredo y Narciso Barrera Basol que además están por ahí ya en internet o sea que lo podéis bajar de la memoria biocultural donde ya se empieza a plantear cuál puede ser esa perspectiva de ese reconocimiento del pruriversalismo de la existencia de esas culturas subalternas que tienen activado su proceso de transición sobre la base de ese mantenimiento de la memoria biocultural que han conseguido a lo largo de los años son temas que o a lo largo de su historia decían son resistentes son náufragos del desarrollo como planteaba Latush son gente que todavía o culturas que todavía existen que probablemente han perdido menos de lo que hemos perdido nosotros en estos 400, 500 o 100 años y bueno constituyen ejemplos interesantes a tener en cuenta y luego nos viene bien como replanteamiento de lo que podemos hacer en los países centrales y aquí enlazaría con la perspectiva agroecológica la cuestión agroalimentaria no sé si voy muy rápido yo me acelero soy un poco así empiezo a lanzar muchas cosas muchas ideas espero que alguna alguna quede ahí igual la presentación Jorge la va a repartir si eso por lo menos alguna de estas cosas queda ahí que después cada cual y el libro está por ahí ¿no? esta idea de la agroecología como una de las cuestiones clave en el siglo XXI esta perspectiva de la transición de las transiciones de las que hablaba Oscar ¿no? de los tres elementos la vivienda la movilidad y la cuestión agroalimentaria son tres elementos clave de nuestro modelo de producción y consumo el otro sería sobre todo la cuestión industrial seguramente de la producción industrial algún otro más pero bueno son tres cuestiones claves en la revista hay un artículo que además colaboro yo pero que no toco porque toqué en el otro curso y creo que quedaba un poco fuera que es la perspectiva de la cuestión urbana de la vivienda etcétera que tiene que ver con el proyecto barrio en transición que es un elemento bastante interesante donde por cierto yo adelanto una de las cosas que hemos descubierto o con la que hemos trabajado más tiene que ver con esa idea de la regeneración urbana que además es muy rentable desde el punto de vista de la eficiencia energética social, económica recursos, etcétera así que ese saber hacer que tú hablabas que podía constituir una transformación importante y que además existen ejemplos activados en numerosos lugares discusión profunda que tenemos con los gobiernos o con la gente que lleva política de vivienda en el ámbito latinoamericano donde la emergencia impide o la emergencia dificulta la activación de procesos de autonomía y de eficiencia de todo tipo en la construcción de las viviendas que son necesarias en esos países a diferencia de este donde sobran muchos de ellos faltan pero esa visión probablemente dificultará su autonomía en los próximos decenios en lugar de construir casas y facilitar la autonomía de la gente estamos construyendo casas mejorando la vida de esa gente en Venezuela en Uruguay en Brasil etcétera en Argentina están construyendo más casas en los últimos 10 años de los que se han construido en los últimos 50 para la gente que realmente le hace falta y al final a lo mejor los convertimos en dependientes una discusión interesante a tener en cuenta no lo planteamos exactamente en ese artículo pero si lo estamos planteando en otro ámbito la cuestión de la movilidad que sé que la habéis tratado y la cuestión de la agroecología que algunas cosas han tratado aquí y que tiene un papel importante tanto en la revista con el artículo de Ángel Calle y David Gallar y José Candón del equipo de LISEC del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba que es un artículo general marco que yo creo que es muy interesante si os interesa digamos acceder a estos contextos es muy interesante que le echéis un vistazo porque hace una revisión de cuáles son las alternativas agroecológicas de cuáles son las perspectivas que se están abordando y yo daría una reflexión parecida a la anterior con respecto a preguntas que dejan abiertas estos artículos estos capítulos sobre la cuestión agroecológica pero uno de los elementos clave que plantean y que ya empieza a dar vueltas en todo esto tiene que ver con la idea de la aproximación social de la aproximación sistémica la necesidad que no es la transformación de un proceso productivo es una transformación de todo el sistema agroalimentario digamos que va mucho más allá de si le echa o no fertilizante o de síntesis o si le echa o no pesticida al cultivo agrario esa es evidentemente una de las visiones más claras de la agroecología pero queda bien como conclusión porque permite interpretar esa necesidad de los cambios sociales y esa posibilidad de los cambios sociales sobre todo a partir de la cuestión agroalimentaria aparecerían aquí dos capítulos que yo he puesto juntos el capítulo de Carmen Madorran que lo contará esta tarde bueno, contará su proyecto su tesis su investigación respecto estoy buscándola no la veo estará por dejarla después pero que lo va a contar ella pues yo no cuento demasiado pero la importancia de la idea del consumo y del consumo colectivo y el capítulo que yo hablo donde se trabaja donde trabajo bastante la perspectiva vamos a decir alimentaria la cuestión alimentaria es una de las cuestiones políticas clave en el siglo XXI nosotros la estamos trabajando los últimos cuatro o cinco años y desde mi punto de vista tiene varios valores uno es una cuestión que donde lo cotidiano es fundamental yo creo que en los procesos de cambio la perspectiva cotidiana es muy importante la idea de que haya algo que nos toque directamente facilita en cierta medida o podría dificultarlo para siempre pero probablemente facilita las posibilidades de cambio o la está facilitando en algunos casos existen ejemplos exitosos de esa transformación agroalimentaria entre otras cosas porque existe por un lado porque existe cierta conciencia porque no es tan difícil y también por otro lado porque en algunos casos existe mucha necesidad y claro necesidad premia evidentemente una de las necesidades fundamentales que tenemos esa manía de comer ¿no? no acuerdo entonces evidentemente al ser una cuestión tan vinculada a lo cotidiano a esa necesidad tan primaria eso ha implicado que existan ejemplos exitosos en diferentes partes del mundo y en esa idea de la aquí y ahora que yo lanzaba al principio en esa idea de la experiencia probablemente nos encontremos con alguna de los ejemplos más interesantes en esta perspectiva después aparecerían algunas otras cuestiones porque en realidad lo que está abriendo o las posibilidades que abre la cuestión agroalimentaria o las transformaciones agroalimentarias que se están dando sobre todo en el ámbito local en esas experiencias son transformaciones de otro tipo es decir la demostración de que realmente si se puede podemos hacer una transformación de nuestro sistema agroalimentario incluso en el ámbito local implica la posibilidad de dar un paso y por qué no también en el ámbito energético y por qué no también en el ámbito de la movilidad y por qué no en el ámbito de la educación de los cuidados etcétera es decir si existe la posibilidad se demuestra es un acicate interesante por un lado para vamos a decir para que la gente se sume al proceso y por otro lado para activar otros procesos vamos a decir paralelos yo creo que en ese sentido la cuestión agroalimentaria está jugando un papel importante en este sentido voy a pasar directamente a las preguntas que no merece la pena digo a las preguntas que yo he señalado aquí voy a señalar solamente esto y después son las preguntas mejor por otro lado aparecerían dos elementos importantes respecto a este análisis agroecológico que tiene que ver ya os con una reflexión que también hay que hacer y es que gran parte de estas experiencias por ejemplo agroalimentarias con éxito en el ámbito local son experiencias bastante ajenas o incluso conflictuales con la perspectiva de las políticas públicas que normalmente está marcada por los grandes lobbies agroalimentarios que son además las grandes empresas químicas que son digamos de las multinacionales más poderosas que hay en el mundo con lo cual chocan directamente con los grandes poderes que dominan nuestro planeta o chocamos directamente con esos grandes poderes que dominan nuestro planeta claro eso eso dificulta enormemente la activación de políticas públicas o la institucionalización tanto como elemento de gobierno como como elemento de institucionalización social de esas experiencias que no tiene por qué necesariamente estar vinculado en esta donación que se puede hacer de otra manera la política colectiva choca directamente con esos grandes conglomerados y entonces dificulta enormemente esa intervención de ese trabajo de lo colectivo también hay una reflexión que tiene que ver con los saltos de escala yo creo que pasa mucho en toda esta idea de la transición en la cuestión agroalimentaria en unas cuestiones que yo por ejemplo estoy trabajando en el último tiempo sobre la base de este éxito de las experiencias locales es que el necesario salto de escala para disputar la hegemonía del sistema agroalimentario convencional siempre genera de las experiencias que reconocemos siempre genera un conflicto real siempre genera normalmente una pérdida de los valores que tenía la experiencia previa de partida eso creo que es una cuestión común a esta idea de la transición o a esta idea de la experiencia incluso a la idea de la emancipación tal y como la entendemos pero creo que es un desafío fundamental al que nos estamos enfrentando la idea del salto de escala hemos demostrado que en el ámbito local que las experiencias a pequeña escala funcionan ahora vamos a intentar demostrar que las experiencias a mediana o a gran escala funcionan o como se articula esa relación entre la pequeña escala y la gran escala en el ámbito agroalimentario hay muchas razones por las cuales no funciona tiene mucho que ver con esa idea de la democracia económica de la que tú hablabas con la idea de la igualdad yo creo que es fundamental la idea del reparto del poder cuando se cambia de escala y también tiene que ver con la idea de la estructura digamos o de la infraestructura es decir no solo existe una inercia en el funcionamiento del sistema sino también existe una inercia estructural o infraestructural una preexistencia como por ejemplo ciudades de 5 o 6 millones de habitantes como esta donde evidentemente el salto de escala implica una serie de contradicciones que son muy difíciles de superar y que evidentemente en un futuro no muy lejano implica la imposibilidad de la sostenibilidad en ecosistemas donde haya 5 o 6 millones de personas consumiendo al nivel que se consume en la ciudad de Madrid que evidentemente eso no se cambia de un día para otro ni los ejemplos en los que eso se ha cambiado de un día para otro son halagüeños en la ciudad de Berlín o Camboya o algún otro o en China o digamos que donde en su momento se hizo eso entonces bueno son reflexiones que conviene hacer y que en cualquier caso se están activando porque realmente yo creo que está empujando tanto que se tiene que dar por necesidad pero también por la realidad de lo que está ocurriendo en el territorio es decir cuando nosotros empezamos a encontrarnos gran cantidad de experiencias a mi esta imagen de los Estados Unidos me gusta mostrarla de la agricultura apoyada por la comunidad digamos de experiencias reales activadas de transformación son mercados campesinos o farmer markets o son restaurantes que venden comida digamos vinculada a la comunidad digamos comida en el entorno cercano normalmente mucha de ellas o alguna de ellas de origen agroecológico son experiencias de grupo de consumo etcétera fijaros que en el corazón de la bestia como se le llamaba aparece miles de experiencias activadas en esos territorios que además están en un proceso de crecimiento enorme igual que aquí igual que en otros países centrales igual que también en países periféricos en su contexto entonces claro esta realidad empuja esta realidad empuja lo que yo siempre lo que yo siempre estoy diciendo y bueno ese riesgo existe es bueno el el gran mercado que se abre para algunos el gran capital con respecto a estas cuestiones o la capacidad de adaptación de los poderes del capitalismo global implican que esto se pueda convertir en un proceso de transición o que esto se convierta en lo que lo que plantea bueno en esa posibilidad de que un 20% de la población se salve o se alimente bien en buenas condiciones además muy a gusto muy contento muy felice mientras el otro 80% de la población no tiene vive en desiertos alimentarios no tiene no tiene alimentación saludable directamente no tiene alimentación suficiente para sobrevivir ¿no? bueno eso tiene que ver con la mercantilización de este modelo un negocio creo que eran 10 billones de dólares anuales un sector agroecológico el sector agrícola en uno de los países donde la agricultura digamos pesa de manera importante en términos superficiales pero también en términos en términos de producción no digo en comparación con otros sectores dentro de mi propio país pero si en términos de producción global como Estados Unidos es el sector que más crece de la economía agraria estamos hablando de elementos importantes redes de supermercados de grandes capitales vinculados a todo esto que hay que ver cómo van a ir llegando aquí cómo están llegando aquí y cómo planteamos que en lugar de que la hegemonía la adopten ellos la hegemonía se plantee de otros puntos de vista con esa construcción de los sistemas agroalimentarios alternativos que se plantean otros casos en este contexto aparecerían algunas de las ideas de las políticas públicas que se están activando en países vamos a decir volvemos otra vez a mirar América Latina en el caso brasileño que no se toca en el libro pero que es interesante en términos de las políticas públicas a nivel estatal fijaros por un lado la contradicción de apostar por la soja el monocultivo etcétera pero por otro lado en los pocos lugares donde hay una digamos una apuesta agroecológica o sistemas participativos de garantía digamos a una perspectiva diferente donde ha sido posible llegar a hacer políticas nacionales o políticas públicas nacionales para estos temas lógicamente probablemente no ganadoras en esa idea de los conflictos que existe en América Latina igual que no es ganador el Yasuní-TT igual que no es ganador la discusión entre el buen vivir y el neoextractivismo en muchos países latinoamericanos pero bueno eso forma parte del conflicto yo prefiero tener el conflicto ahí que tenerlo 15 años antes con Menem o con cualquier otro que tuviera Alan García cualquier de estos impresentables es decir que por lo menos en un conflicto en el que tenemos la capacidad de decir no es que nos conformemos con eso pero creo que por lo menos un análisis que nos merece la pena hacer y luego pues ejemplos como el que señala Miguel Ángel Núñez en el libro en el caso venezolano con la idea de la vinculación de los procesos vamos a decir comunitaristas que aparecen en el ámbito rural venezolano favorecidos por algunas partes del gobierno donde se vincula eso o tratan de vincularlo a la perspectiva de la construcción de corredes agroalimentarias esa idea del desafío de que la idea no es solo la colectivización o la transformación de la propiedad o el neoruralismo de la perspectiva de la traslación de las personas de la ciudad al campo sino una idea que vaya mucho más allá con esa perspectiva de la construcción del sistema agroalimentario alternativo y que se constituye en cierta medida como política pública en el ámbito venezolano el caso cubano que yo creo que lo contasteis ayer algo se trató más o menos que también es bastante interesante como la cuestión agroalimentaria se constituye una cuestión clave para la digamos para esa transición que se activa en ese país indefectiblemente porque no tenían otra cosa que comer porque no tuvieron más remedio un poco porque lo que nos puede pasar no está pasando nos va a pasar en un plazo que veremos la mayoría de los que estamos aquí en este país pues una de las cuestiones claves es esta cuestión agroalimentaria y como se produce una transformación enorme del sistema productivo agroalimentario cubano hacia la agroecología en muchos términos y como la la aparición o la llegada del petróleo del petróleo venezolano a un coste más bajo la apertura a los mercados internacionales y en particular la mejora de las relaciones con Brasil implica pues el hecho de que haya digamos producción sojera en Cuba un porcentaje importante no está claro cuánto porque tampoco te dan los datos ¿no? que lo hemos preguntado yo y me falta ir allí a pedirlo pero no nos dan bueno vamos a ver si lo igual tampoco es sustancial ¿no? porque en realidad yo tampoco lo planteo como hay que ver que son lo peor sino una realidad que existe y que bueno dentro del contexto general y global donde están esa es la realidad habrá que analizarlo pero lo que yo lo que yo me fijo es que en ese contexto por un lado la agricultura campesina o mucha de la agricultura que se transforma en agroecológico en determinados contextos está resistiendo muy bien porque una de las capacidades que tienen este tipo de experiencias o estos procesos de transición es que son suelen resistir bien como le pasa a la agricultura campesina que sigue siendo la agricultura que alimenta al mundo es muy interesante yo creo que es la perspectiva a la que estamos hablando en el caso cubano no necesariamente como en parte de la agricultura campesina que tiene que ver con esa memoria biocultural con esa identidad con esa recuperación del yo soy yo estoy aquí este es mi lugar esta es mi conciencia del territorio en el que estoy sino también con otras cosas donde se produce un reconocimiento de la supervivencia o de la necesidad de la relación entre donde se produce la alimentación y donde yo me alimento yo creo que eso constituye un factor importante porque digamos puede parecer a cosas que nos encontremos aquí en el caso cubano el proceso de modernización también agrario que se había producido era tan enorme y el proceso vamos a decir de industrialización era tan enorme incluso con ese poder estatal en algunos casos bastante autoritario había generado transformaciones donde todo lo demás era completamente machacado tanto en el periodo colonial vamos a decir presocialista como en el periodo socialista lógicamente no estoy diciendo que fuera solo antes porque evidentemente las colonias el monocultivo etcétera toda esa idea de la caña de azúcar que aparece ahí y por último en el caso cubano a mi me parece muy interesante por ejemplo la idea de la agricultura urbana como la agricultura urbana que fue probablemente uno de los elementos fundamentales del mantenimiento de la alimentación en las grandes ciudades cubanas sobre todo en La Habana se sigue manteniendo en gran medida en ese territorio son cosas que van pasando las bicicletas no es que han desaparecido pero hay muchísimas menos bicicletas que a mediados de los 90 evidentemente la gente tiene otra opción y la coge pero la agricultura urbana sigue existiendo en gran medida la mayor parte de la agricultura urbana sigue funcionando funcionan sobre criterio la mayoría de ellas agroecológicos no todas y si existe esa realidad y en esos procesos de transición de ida y vuelta donde por un lado van y después vuelven y echan un paso para atrás sin embargo hay determinadas cosas que no echan un paso para atrás que resisten que están ahí y que yo creo que corresponde analizar y considerar y el último tema que yo toco tiene que ver con este capítulo que me parece muy interesante también de Enric Tello que hace un análisis vamos a decir de esa idea de las transiciones socioecológicas que se han producido en la historia de la agricultura conviene hacer una reflexión que imagino que se ha hecho aquí y que todo el mundo mucha gente tendremos en mente que es la importancia de la disciplina de la historia ambiental en toda esta perspectiva que estamos tratando estamos hablando de historia económica la historia del metabolismo de los sistemas sociales en términos del consumo energético las contamos tú has mostrado un par de gráficas un par de datos y hablamos mucho de hecho toda esta idea del colapso tiene mucho que ver con algunas perspectivas escritas por algunos historiadores ambientales aunque yo creo que no esta idea del Jared Diamond o algunos otros que hablan de colapso con perspectivas diferentes por ejemplo a las que se están planteando en este curso pero yo creo un reconocimiento importante a esa idea de la historia ambiental como una forma de reconocer cuáles han sido los procesos cuáles han sido las transiciones que se han producido en el caso del grupo de Enric Tello Manolo González de Molina y algunos otros de esa perspectiva metabólica donde analizan las transiciones que se han ido produciendo en los sistemas agrarios y en este caso parecido a bueno a esta perspectiva de la Unión Soviética donde analizan cómo se pasa de la agricultura campesina a la agricultura industrial y sobre ese análisis metabólico se hace la reflexión de cómo en un futuro podríamos pasar otra vez de la agricultura industrial otra vez a la agricultura campesina no exactamente igual a la que se planteaba anteriormente es decir una idea esa de la retroinnovación innovamos con respecto a lo que sabíamos a lo que reconocemos de nuestras huellas territoriales pero lo hacemos adaptado al siglo XXI porque estamos en otro contexto cultural tecnológico etcétera y bueno esa reflexión que yo hacen en ese artículo que creo que es muy útil para hacer un recorrido de lo que ha ido pasando y un recorrido de lo que puede ir pasando entre otras cosas porque esa escasez de impud externo en el caso agrario es clave una de las cosas que tú has hablado y que me imagino que Alicia me hajo cuenta mañana o estamos hablando de recursos mineros algunos de los recursos mineros se usan como base fundamental para la producción agraria que el nitrógeno bueno fósil digamos el fósforo fósil el potasio fósil digamos o mineral que existe en nuestro planeta y que está en un proceso de agotamiento probablemente hayamos sobrepasado también ese pico el pico oles incluso el pico del todo o el cénix del todo la bajada la escasez de la mayoría de los recursos incluye también los recursos fundamentales sobre los que se basan los sistemas de producción agroalimentaria actuales o convencionales industriales y claro evidentemente el enfrentarnos también a ese escenario yo diría probablemente uno de los más pavorosos de todo porque como es una necesidad primaria es muy jodido si no podemos mover no podemos ir en bicicleta pero para comer tenemos que comer para comer necesitamos producción agraria y para producción agraria necesitamos nutrientes y para y suelo necesitamos las dos cosas entonces para para esta perspectiva si no tenemos recursos externos vamos a necesitar vuelta a la agricultura campesina la idea de la recirculación a metabolismo diferente que en cualquier caso como demuestra muy bien Enric y algunos otros autores son más eficientes desde el punto de vista energético son muchas veces más productivos por supuesto más sanos y lo interesante de todo esto es que necesitan también una transformación del metabolismo social de la perspectiva también de la propiedad de las relaciones sociales digamos una transformación social importante que yo creo que es una de las claves que se trabaja en todo esto y que probablemente son algunas de las resistencias que se plantean por los grandes conglomerados que tienen el poder o que están acaparando tierra en este contexto porque claro si la transformación tiene que ser hacia la agricultura campesina la agricultura campesina incluye entre ellos la autonomía el poder de decisión local la propiedad y todos esos conflictos existentes que ponen en cuestión el poder de las grandes corporaciones en su propia esencia que es mucho más serio algo parecido con lo que pasaría con alguna de las ideas de las transiciones energéticas pero mucho más claro si la transición va por ahí y no hay otra opción de que vaya por ahí ahí es uno de los lugares donde se va a poner en cuestión esa perspectiva del poder como un elemento clave y yo termino con algunas preguntas respecto a esto que tendrían que ver con bueno de qué manera construimos nuestro sistema agroalimentario cómo lo articulamos cómo están funcionando las alternativas agroecológicas cuál es el papel de las agriculturas campesinas en todo esto las agriculturas campesinas que por cierto en los países centrales y en uno de los países periféricos están muy envejecidas con lo cual tenemos un problema serio de recursos humanos en ese contexto en el recurso humano en el mejor sentido de la palabra donde yo recuerdo en conferencia a José Montasel el antiguo director del parque agrario El Bajo Llobregá antes que lo despidieran o que lo cambiaran de sitio por haberse negado a que Eurovegas fuera en su parque este hombre una de las cosas que señala claramente entre otras muchas es que la agricultura campesina o vamos a decir la agricultura no industrializada no empresarializada que hay en nuestro país tiende a desaparecer en un periodo de 40 o 50 años por el envejecimiento de las personas que se dedican a esta agricultura y por la necesidad de mano de obra que tienen evidentemente eso probablemente no se dé por necesidad pura y dura y porque tengamos que activar políticas públicas para hacer lo contrario por otro lado la perspectiva de la experiencia de la extrapolación de las experiencias locales a otra escala los ejemplos que podemos reconocer a este respecto probablemente las ideas que se están activando ya de generación de sistemas agroalimentarios alternativos en muchos contextos probablemente puedan ser algunos de los primeros ejemplos reales que tengamos de una transformación vamos a decir contrahegemónica en realidades conflictuales como países centrales donde nos encontremos con que seamos capaces de producir verdaderas transformaciones de sistemas convencionales hegemónicos una de ellas puede ser a través de la cuestión agroalimentaria yo no lo descarto yo creo que la potencia que tiene esto tanto de las experiencias locales como las discusiones que se están teniendo creo que puede dar lugar a podemos tenemos ahí alguna otra ventana de oportunidad que tiene que ver con esas posibilidades de que se dé a otra escala yo creo que estamos a punto de empezar a verlo a otra escala hay muchas experiencias que están trabajando ya a otra escala a escala de ámbito bioregional de ámbitos metropolitanos de ámbitos comarcales donde ya empezamos a ver otra cosa y empezamos a percibir como la hegemonía del sistema agroalimentario convencional está poniéndose en cuestión esto yo creo que que estamos encontrando y probablemente nos encontremos con esa posibilidad ahora discusión como siempre ¿cómo se va a hacer? yo creo que que existen algunas perspectivas vamos a decir al optimismo ahí probablemente además insisto por la por la necesidad esa idea finalmente de de la idea de la de favorecer las transiciones a través de iniciarlas por la cuestión agroalimentaria y finalmente la idea de cuáles son las políticas públicas que se están activando yo recuerdo volviendo a volviendo a esta a esta cuestión ya estaba apuntando aquí algunas cosas el el la discusión de la hegemonía en el ámbito alimentario es bastante más sexy o favorable creo yo que alguna otra es decir por lo menos en su inicio es lo que yo percibo es decir en el ámbito por ejemplo del ecomercado de Granada que es una de las cosas que hemos activado en nuestro grupo de investigación insisto con esto termino una de las cuestiones que nosotros hemos averiguado las personas que van a consumir a ese ecomercado que por cierto funciona bien sin apoyo de ninguna ninguno de la administración es decir una de las cosas que reclama el ecomercado que por lo menos dejen tranquilos no dejen en paz en ese sitio y puedan desarrollarlo es que la mayor parte de la población que va a comprar ahí no lo hace por temas de salud como ocurre en otros lugares por ejemplo en muchos de los mercados campesinos de Inglaterra o de Estados Unidos sino lo hace por el apoyo a la economía local yo creo que ahí estamos planteando cuestiones contra hegemónicas porque ahí ya se produce una alianza diferente con respecto al producto del territorio a la economía local a las necesidades sociales y a la posibilidad de generar estructuras autónomas que sean capaces de alimentar a la población claro el problema es que es evidente con un ecomercado al mes en la ciudad de Granada y con doble de tiendas ecológicas y muchos más grupos de consumo y producción agroecológica y desempleados mucha gente haciendo todo eso no llegamos yo creo ni al 1% de la alimentación que se consume en el área metropolitana aunque podríamos alimentar la área metropolitana con las posibilidades de fertilidad de la bioregión que tenemos alrededor ahora el desafío es como vamos generando la estructura que sea contrahegemónica la estructura que sea capaz de disputar la hegemonía al sistema agroalimentario convencional y probablemente disputar algunas otras hegemonías como estamos disputando en los gobiernos de nuestras ciudades en nuestras regiones y en diciembre el 20 de diciembre en las elecciones generales bueno pues muchas gracias aplausos